Fuerte abrazo a Maricruz, ya está convirtiendo en una asidua seguidora de la transmisión de la invasora. Ya se bien, no se equivoque, no se equivoque de estación porque se puede dormir. Viene el equipo de Puebla, ataca por el extremo de la izquierda, viene Salvador con el disparo rebotado dentro del área. De nueva cuenta Salvador, tocan ahí en los linderos, ya no construyen, ahora van hacia la izquierda. Esta puede ser peligrosa, viene el servicio arrasante. ¡Gol! ¡Gol de Puebla! Es Anímalagón. Por la izquierda tanto, va el agua, el cántaro que se rompe. Y Puebla merecidamente está ganando el partido en el estadio Cuauhtémoc. Con 54 minutos de tiempo corrido la franja, aprovechó una desatención y Gularte, defensor del equipo de la franja, Puebla puso el 1 por 0 en el estadio Cuauhtémoc. Ya era mucho, ya era mucho. Puebla estaba encima del equipo de Necaxa, parecido a lo que sucede en un tramo del primer tiempo, cerca de 15 minutos en los cuales Necaxa no podía salir del cuarto defensivo en la cancha, tocando con cierta facilidad dentro del área penal del equipo de los rayos de Necaxa y finalmente pues iba a haber una que se le iba a escapar a Malagón. Oye, no se le escapó, se le pusieron pegada al poste, ¿no? Oye, pero me parece que fue, o sea, literal fue un churro, ¿eh? Tipo Ian González quiere definir por el frente de su pierna de apoyo, le da mal y pasa por atrás, entonces la pone en la esquina. Era para confundir a Malagón. Ah, ok. Si le pegaba bien, la atacaba. Sí, sí, sí. Era como para decirle a Ian González, ¿te fijas cómo se le pega mal? O sea, así se le debe de pegar mal. Sabías que la temperatura ideal para tomar una cerveza es de menos dos grados, así como están en el modelorama de la vuelta. Podremos no saber de muchas cosas, pero de cerveza lo sabemos todo. Vamos por unas en modelorama, sabemos de cerveza, 55 minutos. Hay un cambio, sale Andrade. Sí, sale el juvenil Andrade y entra Jerko Leiva. Ah, ahorita resuelve. Sí, claro. O sea, la toma, se quita cinco, mete gol, no hay duda, no hay duda de eso. ¿Estamos viendo el sub-20 o...? ¿Por qué está Leiva? Y Arce. Y ya renuevan el partido. Creo que sí. Algo se estaba revisando en el VAR, ¿no? Porque se tarda mucho en renudar César. Supongo que a lo mejor un posible fuera de juego. Hay que reconocer que no ha sido el mejor partido de Andrade, ¿eh? No. Creo que desde que debutó es el partido más flojito que ha tenido. Sí, sí, sí.